Hola que tal amigos de youtube les saluda Joel Arco Hable 1 en este video les voy a enseñar como pueden proteger sus aparatos electrodomésticos en casa protegerlos de sobrecargas de electricidad especialmente cuando la energía eléctrica se va y regresa regresa a veces con voltajes muy altos que no soportan los componentes de la fuente de alimentación entonces después resulta que quieres ver televisión y no hay televisión quieres utilizar el microondas y no lo puedes utilizar o el refrigerador bueno cualquier aparato cualquier aparato electrodoméstico que se conecte a la electricidad corre el riesgo de dañarse si no están protegidos apropiadamente con circuitos de protección la manera más facilita más simple de protegerlos es conectar siempre todos tus aparatos en extensiones que tengan su circuito de protección es algo es como este es como este lo que está aquí adentro de estas cajas si hay una sobrecarga todo para aquí y no llega a los aparatos electrodomésticos todo se queda aquí aquí nada más presiona este botón se sale para afuera nada más lo presiona uno cuando ya está frío y los aparatos siguen funcionando son esta es la forma más fácil de protegerlos para que no se dañen con las tormentas eléctricas incluso aunque no haya tormentas eléctricas la luz se puede ir por cualquier razón porque avienten a los cables eléctricos avienten algo o un carro choque con un poste la luz se va y cuando regresa regresa con voltajes muy altos y esta es la forma de proteger todos 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 los aparatos yo tengo este muchísimos años usando estos aparatos y este efectivo son muy efectivos allá en méxico yo este soy de un lugar donde pues cada rato se va la luz de de un rancho un pueblo chiquito y hace muchos años los aparatos se nos dañaban cada rato pero desde que ya nos dimos cuenta que estos aparatos servían este ya pusimos por toda la casa este tipo de aparatos y ya ya no hay problemas con los aparatos electrodomésticos no los conecten directos no los conecten directos a la pared porque se les van a dañar tarde o temprano por subidas de tensión utilicen esto les voy a enseñar otro otro método también este pues lleva un poquito más de trabajo como proteger por ejemplo una televisión colocando un circuito en el televisor ahorita voy a desconectar este televisor como pueden ver miren aquí yo tengo no sé si logran ver miren aquí tengo yo mi extensión con su circuito siempre que cometo errores se producen cortos pero nomás paran allí en el circuito no tengo que ir a levantar los los circuitos de allá de la casa sino que todo para allí en la extensión entonces voy a voy a acostar esta televisión voy a enseñar cómo pueden proteger directamente un aparato como pueden proteger un aparato este colocándole un circuito de protección esta es otra alternativa ustedes agarren la alternativa que mejor les parezca la que se les haga más económica más fácil para mí por la más fácil es utilizar la extensión que tenga su circuito de sobrecarga pero aquí les voy a enseñar de otra forma aquí les voy a enseñar otra forma de proteger directamente si no quieren o no tienen extensión pero se les hace más fácil colocar un circuito estos se pueden conseguir por internet por menos de un dólar si a veces se encuentran unos paquetes de 5 por menos de 5 dólares por unos 4 dólares este entonces les voy a enseñar aquí cómo colocarlo muy fácil para eso ya tenemos aquí la extensión no más que la había apagado ahorita que arranque vamos a remover este tape muy bien aquí les voy a enseñar el papelito digamos que este es el cordón eléctrico del aparato del aparato del televisor o cualquier aparato que ustedes quieran proteger este es el cordón eléctrico este es el cordón eléctrico uno de los el cable de bueno en mi caso yo el life se le llama el el más fuerte aquí en donde yo estoy entonces este va aquí a a lo que es el circuito de sobrecarga y de la otra partita se pone un se solda un cablecito a la tarjeta electrónica y el neutral pues va directo aquí van a ver ahorita cómo lo voy a hacer vamos a ver si ya calentó la estación parece que ya entonces aquí ya levantamos uno de los cables y lo vamos a soldar aquí a la vamos a soldar aquí al al circuito vamos a poner aquí un algo le agregamos un poco de soldadura primero aquí al al circuito aquí ya Ya soldé el cable de corriente Ahora le voy a quemar aquí este plástico Este es un aislante Ahora este cable de esta patita lo vamos a soldar aquí Donde despegamos el otro Ahora si espero que se mire Ahora lo que voy a hacer Es Previamente ya tengo este Vamos a quitar aquí la ruedita Previamente ya tengo yo Hecho un agujerito Donde voy a A colocar El circuito Un agujerito Un agujerito ¡Gracias! Muy bien Aquí está ya El circuito de protección Ahora Vamos a hacer es Algunas veces quizás Se necesiten doblar las patitas Del Del circuito Pero en esta ocasión Vamos a ver si logra entrar Muy bien Permítanme un poquito Si es que el problema aquí Es que la cámara estorba Es un gran problema Siempre 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 Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Muy bien amigos Bueno pues aquí está ya el El circuito de Protección Para prevenir Descargas eléctricas Déjenme Déjenme nada más Conectar el televisor A ver si va a prender A ver si no me quedó algo malo O se me desconectó Ok, ya está Ahorita va a encender Ahí está Ahí está ya Ahí está encendido Nada más que no tengo cable Pero ahí está Lo apagamos Encendemos Muy bien amigos Pues de esa forma Es de que Se puede Instalar El circuito de protección De un A un televisor O cualquier aparato De interés para ustedes Pero Esto lleva un poco de trabajo Como les digo Lo más Fácil Sería utilizar La extensión Con sus Para proteger los aparatos Actualmente ya no están muy caros Estos Quizás 4 o 5 dólares Es lo que les puede costar Un aparato Estos Para proteger La inversión De sus Electrodomésticos Amigos Bueno pues ya será Decisión de ustedes Cuál es la forma Que van a usar Para proteger Sus Electrodomésticos Ya sean La extensión O ponerles un circuito De protección Directamente A los aparatos Hasta el próximo video No dejen de suscribirse Dale like Muchas gracias Bueno Saben que Permítanme un poquito Antes de Cerrar el video Ya que me han preguntado Mucho Donde pueden buscar El problema Cuando Un Un trueno Eléctrico Nos daña Los aparatos Por lo regular Aquí está Digamos La entrada De De corriente Lo que tienen que seguir Son las pistas Las pistas Los caminitos Y ver Que partes Que partes Hay en los caminitos Y esas son Las partes Que deben De probar Por las más Cerquitas Siempre Estos capacitores Se pueden ir O estas resistencias Redonditas Miren Siempre Las primeras Partecitas Que rodean El fusible Son las que se dañan Cuando hay Una subida De tensión Eléctrica Muchas veces El fusible No se va Se va Capacitor O se van Estas Resistencias Bueno amigos Espero que Que de hoy en delante Protejan Sus aparatos Electrodomésticos Utilizando La extensión Con circuito De sobrecarga Hasta el próximo video Gracias por ver el video